Por fin ha llegado el día tan esperado de la actualización de Miraivo Go, a ver si corrigen las decenas de errores que tenemos que padecer diariamente. Ojalá el juego quede perfecto, no lo he probado. Voy a reaccionar con ustedes aquí a todas las notas del parche. Recuerden que hoy es 18 de octubre cuando se está lanzando esta actualización, así que vamos a empezar. Optimización del juego. El jugador en el equipo mira no ser abandonado una vez que el jugador esté muerto. Este está clarito que es cuando la gente moría y volvían a recuperar sus recursos y los miras no los podían agarrar. Podían agarrar sus equipos, pero no podían recoger sus miras. Vamos a ver cuál es el segundo error corregido. Añadió la exhibición del hábitat del mira, que se puede ver a través de la bolsa archivo tras jugador entrado en cualquier mundo. Este está realmente bueno porque ahora puedes ver dónde está ubicado un miraivo que te interese. Abres esta opción que yo le digo el Pokédex y ahí puedes ver marcado en el mapa dónde se encuentra ese mira. Arreglos de errores. Se solucionó un problema en el que los edificios móviles reiniciaban su posición después del mantenimiento del servidor. Este está bastante bueno porque había un problema que cada vez que movías algo en tu base, después del reinicio del servidor, todo volvía a su posición inicial. Entonces prácticamente no podías mover nada y toda la base estaba desordenada. Se solucionó un problema en el que las mascotas descartadas al suelo no podían ser recogidas después del mantenimiento del servidor. Otro problema, a mí este no me afectó casi porque no solía yo tirar mascotas al suelo, pero bueno, aquí tienen la solución por si lo padecías. Se solucionó un problema donde los jefes desaparecieron después de que el jugador se teletransportara en el gran mapa. Este es un error muy recurrente que he escuchado, que es que la gente veía a un jefe, iban a su base a buscar cualquier cosa, fuera munición, flechas, lo que sea, y cuando regresaban para pegarle al jefe ya no estaba. Este sí lo he escuchado bastante, bueno, ya está solucionado. Se solucionó un problema en el que los personajes masculinos no pudieron escalar la plataforma. Aquí no tengo idea de qué están hablando porque uso un personaje femenino, pero si tú usas un personaje masculino puedes dejar en los comentarios a qué se refiere esto y te pondré en el comentario fijado. Se solucionó un problema en el que había una muy pequeña probabilidad de no tener puntos de atributo, así como puntos tecnológicos al subir de nivel un personaje. Bueno, esto sí yo nunca lo vi, este problema le pasaba a muy poca gente, yo nunca lo escuché ni lo vi, pero es bastante grave, así que bueno, si te pasó, ya está resuelto. Se solucionó un problema en el que un jugador que tenía un terminal pero no tenía ninguna alianza, se unía a una alianza y fusionaba su terminal con esa alianza. En resumen, cuando entrabas a jugar, tu terminal le pertenecía a otra gente y perdías todo. Bueno, esto ya fue resuelto, menos mal porque esto hizo perder a muchísima gente todas sus cosas. Nuevo mecanismo de afinidad de miras. La afinidad de mira está influenciada por todos los comportamientos del jugador en cualquier mundo, incluyendo todas las elecciones tomadas antes de la actualización. La afinidad mira puede aumentar a través de la relación de logros de affinity de mira incluyendo Capturar o coleccionar miras Acariciar un mira Nivelar a un mira hasta un nivel específico Artículos de socios artesanales en la mesa de equipamiento Promociona un mira en el centro de entrenamiento mira Captura o eclosionar el brillo o variante de un jefe mira Capturar o eclosionar un mira con entradas especiales Este sí lo estuve viendo dentro del juego Y esto simplemente es una nueva pestaña Donde cada mira independiente Tiene una serie de logros que le van a estar sumando afinidad Cada vez que le subas la afinidad Le vas a estar subiendo los atributos específicos a ese miraibo También añadieron unos nuevos recursos Que son como unas frutas y unos jugos Que se los das a tu mira Y también aumenta la afinidad Aquí nos cuentan algo bastante importante Y es que una vez que la afinidad del mira Haya alcanzado cierto valor Su nivel de afinidad será promovido Y el jugador será recompensado Con regalos como diamantes y avatares a cambio Este último de los cuales puede ser utilizado en configuración Además las estadísticas del mira se actualizarán Y seguirán siendo efectivas en cualquier mundo Bueno, tiene bastantes cositas esta mecánica de afinidad Hay que probarla dentro del juego A ver qué tal es Suena bastante bien Y aquí tenemos tres cosas nuevas Que son eventos para ganar frutas Para aumentar la afinidad de nuestros miraibos Uno es de conexión diaria del 17 de octubre al 24 de octubre Todos los días podemos reclamar unos regalos Que nos van a estar dando Que todos son relacionados con frutas y jugos de estos Del 17 de octubre al 31 de octubre Hay un evento en el que podemos alcanzar objetivos diarios Y ganar monedas de amistad Que se pueden intercambiar por estas mismas cosas Para aumentar la afinidad Y por último el jugador también puede obtener frutas Por medio de la máquina de frutas Esto es una ruleta que lanzamos Y podemos obtener allí frutitas y juguitos Bueno, más allá del tema de la afinidad Estoy muy interesado en ver Cómo quedaron todos los errores dentro del juego Porque habían bastantes Déjame en los comentarios Qué te parece Si ya lo probaste Nos vemos en un próximo video Chao